O sea, ya no puede comer, pero ¿a partir de qué hora? ¿Cuántas horas tiene que estar sin comer? Y ahora hasta las 12 nomás y después ya que se la... Doctora, ya que estamos aquí, esto es todo para el documental. Doctora, yo primero le quiero agradecer que usted ya ha tenido la amabilidad de atender un trabajador de mi pueblo, ¿no? Que es muy necesitado el hombre. ¿Estaba mal el amigo o no? Sí, sí. Sí, no era algo para minimizar, era algo para estudiarlo, para tratarlo rápidamente. Ahora, ¿a usted le parece, porque usted es una excelente médica laboralista, ¿no? ¿A usted le parece, qué opina usted de que la empresa le diga a él, no, vos estás bien, tenés que trabajar? Que es grave, porque no lo valoran como persona, realmente es grave. No, pero le cuento, ahora nos explico bien. Él va al hospital. En el hospital le dan un certificado que no puede trabajar. Bueno, él va con su certificado, lo atiende un médico de la empresa. El médico de la empresa le dice, sí, vos podés trabajar, pero ahora viene lo más cómico. Y le dicen, bueno, vos tenés que traer este remedio, que son unas grajes, unas pastillas. El médico le hace comprar una caja y le entrega 15 pastillas. Se quedó con la caja el médico. No, un desastre, sin palabras, sin palabras. Es increíble que el médico le hizo la pastilla. Yo misma lo derivo a un cirujano, porque necesita un interconsulta urgente, laboratorio, monitorearlo, ver que esa infección no se extienda. Es una infección localizada, pero toda infección es grave y es para tratarlo. Bueno, muchas gracias, doctora. No, por nada. Y acá el amigo, bueno, acá lo hemos traído, que ya tuvo con nosotros. Y bueno, ojalá le salga bien todo. Seguro. Muchas gracias a usted y a la doctora. No, por favor, se los merecen. Sí, no, pero es realmente increíble esto. No, uno no puede creer esto. No, sí, pero pase. Pase, ¿no? Yo siempre lo veo. No, pero... No, pero...